Me tienes loca Y eres agua para mi ser Mi mente no enfoca Se me va una y otra vez Da la ternura Un gusto nuevo pa' mi palada Mi mente se apura Porque lo bueno tiene que acabar Y estas cosas no son para mi Yo me voy corriendo por ahí No lo busco, no lo busco No lo encuentro, no lo encuentro Y en este terreno no se vive No encuentro las excusas para resistir No lo busco, no lo busco No lo encuentro, no lo encuentro Me estoy en la boba Ya te siento sobre mis pies Pierdo las horas Ojos clavados en la pared Yo no estoy sola En las ideas hay placer Tú que me tocas Melodias de café y me Y estas cosas no son para mi Yo me voy corriendo por ahí No lo busco, no lo busco No lo encuentro, no lo encuentro Y en este terreno no se vive Encuentro las excusas para resistir No lo busco, no lo busco No lo encuentro, no lo encuentro No, 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 no Tus pupilas no se fijan En el cuerpo que camina Va robando mis suspiros Voy guardando el cariño Algo raro, algo nuevo Se repite y no entiendo El futuro está muy verde Pero lo está presente Y estas cosas no son para mi Yo me voy corriendo por ahí No lo busco, no lo busco No lo encuentro, no lo encuentro Y en este terreno no se vive Encuentro las excusas para resistir No lo busco, no lo busco No lo encuentro, no lo encuentro No lo encuentro, no lo encuentro No lo encuentro, no lo encuentro Gracias por ver el video.